Buenos días compañeros y compañeras, hemos venido a compartir con ustedes este video sobre la vida de Manuel Rodríguez y Quiroz. Somos los profesores Armando Martínez y Miguel Márquez. Somos del área de sociales, docentes de esta institución, docentes de esta institución de la Escuela Mixta Nº 1. Hablar de Manuel Rodríguez Toríces tiene que ver con los próceres de la independencia. Manuel Rodríguez Toríces es tan importante como lo fue en su época Camilo Torres, Antonio Nariño, Policarpa Salabarrieta, etc. Que murieron por la causa de la independencia cuando la reconquista española que vino Pablo Morillo y aplicó el régimen del terror. Le decían el pacificador, pero de pacificador en esa época no tenía nada porque fue un sanguinario que ejecutó a todos esos personajes que lucharon por la independencia de nuestra patria. Bueno, Juan Rodríguez Toríces es el personaje que tenemos en mente presentar ante ustedes. Nació en Cartagena de Indias el 24 de mayo de 1788, muerto en Bogotá el 5 de octubre de 1816. Como decíamos anteriormente, es considerado por los colombianos como uno de los próceres más distinguidos de la costa atlántica y del país. Nació en un hogar de Don Matías Rodríguez Toríces, natural de Burgos, España, y de Doña María Trinidad Tiroz, natural de Santa Fe de Bogotá. O sea que era criollo, nació de padre español, pero aquí en América. Cuando Rodríguez Toríces también hizo parte del triunvulato que gobernó a Colombia durante una época, o sea que fue presidente de la república también. Eso de pronto no lo sabíamos porque la historia colombiana ha desconocido muchas cosas y no le ha dado la importancia que merece ni es existial cuando Rodríguez Toríces. Pues bueno compañeros, yo creo que ahí es el bosqueo que hablamos acerca de Rodríguez Toríces. Hemos aprovechado esta biografía porque es el nombre que lleva nuestra institución. De pronto no saben quién fue Manuel Rodríguez Toríces, algunos les preguntan, no saben, pero fue un nombre importante. Por eso la institución lleva ese nombre. Muchas gracias, buenos días.